Ya, ahora sí, vamos a empezar un nuevo aprendizaje en comunicación que nos habla sobre las palabras que nombran. A ver, empiezo el juego de hoy. Y esto sí lo voy a hacer por lista, porque esto es muy importante, trabajarlo por lista. Vamos a ver. Primeramente, es algo que ya hemos trabajado. Ustedes ya han trabajado, tan solo yo voy a preguntar. A ver, primer, de acuerdo a lista, de acuerdo a lista voy preguntando. Amiga, mira, ¿qué son los sustantivos? Ya le hemos hecho. Desde el año pasado también le hemos hecho. ¿Qué son los sustantivos? Y este año también le hemos trabajado, les he explicado. A ver, a mira. Son personas, objetos. Ya, pero el sustantivo representa a una persona. Pero ¿qué cosa es? ¿Qué otro nombre tiene? Ya te lo dije ya. ¿Qué otro nombre tiene? Ya te lo dije. Nombres. Nombres. Muy bien. Nombres o sustantivos. Y en ellos se encuentra, como dijo Amiga, objetos, personas, ciudades. ¿Verdad? Muy bien. Dígame, Mía. Pero, Amiga, no estaba en primer grado. Pero, Amiga, también en el colegio donde ha estado, también le tienen que haber enseñado. Porque eso es a nivel del Ministerio de Educación. Y en todos los colegios se sigue la misma secuencia de aprendizaje. Ahora, ¿en qué está la diferencia? En cómo lo trabaja la maestra. Pero es lo mismo. ¿Ya, mi amor? Muy bien. Seguimos. Ahora sigue mi amiga Valentina. Muy bien, Amira, ya tienes punto. Amiga Valentina. Dígame usted. Los sustantivos. ¿En qué se determinan? ¿En cuánto se determinan? Hay dos clases de sustantivos. ¿Cuáles son? También le hemos trabajado este año. A ver, ¿vale? ¿Te acuerdas, mi amor, o no? No. Entonces, va, me debes ahí una respuestita para luego ya completar. ¿Ya? Vos. Clases de sustantivos. Clases de sustantivo. ¿Cuáles son? Tu micrófono está apagado. Ya, ahora sí. ¿Cuáles son? ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? No, no te escuché. No te escuché. Los nombres o los sustantivos tienen dos clases. ¿Cuáles son? A ver, escuchen todos. Si yo tengo un perro, entonces yo puedo decir, esos perros. Pero si yo tengo un perro y digo, pituca, es mi perrita. A ver, vos. ¿Cuál? Ahí tú te das cuenta que hay dos clases. A ver, ¿lo puedes ubicar, mi amor, o no? Si no lo puedes ubicar, no te preocupes. Todos juntos lo hacemos. Lo hacemos juntos. ¿Ya vos? Vamos a ver, lo hacemos juntos. Cuando yo digo, esos perros, es un nombre o sustantivo común. Común. Porque estamos hablando de varios perros. Esos perros. Si yo digo, esos gatos, estoy hablando en común. Nombre o sustantivo común. Esos gatos. Pero si yo digo, pituca es mi perra, ya al ponerle pituca, le estoy dando un nombre propio. Entre todos esos perros, hay una perrita que se llama pituca. Tiene nombre propio. Si yo digo, los niños de segundo grado, estoy hablando en común. En grupo. Los niños. Común. Niños. Pero si yo digo, vos, es el niño de segundo grado, ya tengo un nombre o sustantivo propio. Vos. Me estoy refiriendo a alguien que tiene nombre, que tiene una identidad. Es propio. Es un nombre o sustantivo propio. ¿Ya? Entonces, ¿se han acordado algo? ¿Ya? Que se clasifica, o que tienen dos grupos, los nombres o sustantivos, que son los nombres propios y los nombres comunes. Le voy a preguntar a Joaquín. Joaquín, yo te voy a dar el común y tú me vas a dar el nombre propio. Rápidamente. Países. Joaquín, ¿me está escuchando o no? Países España. España. Muy bien. Yo dije el común. Países. Pero Joaquín me dio un nombre propio de un país. España. Voy a ver a Joaquín. Y acá le pongo a Joaquín. ¿Dónde está Joaquín? Muy bien. Continúo entonces con vos. Vos. Escúchame bien. Común. Te voy a decir el común. Niñas del segundo grado. Dame tú uno propio. A ver, por favor, por favor. Estoy trabajando con vos. A ver, vos. Niñas del segundo grado. Común. Elizabeth. Elizabeth. ¿Quién se llama Elizabeth? Del segundo grado. A ver, vos tienes que cambiar de nombre. ¿Quién se... Un nombre de... Del segundo grado. Niñas del segundo grado. A ver, dime. De una de tus compañeras. ¿Vos? Estás apagado. ¿Vos? A ver. Luciano. Luciana. Muy bien. Niñas del segundo grado es común, pero Luciana es un nombre propio. Muy bien vos. Ahora le pregunto a Tanira. Continuamos con la lista. Tanira. Tanira. Ahora yo te voy a dar, Tanira. Un nombre... Igualito común y tú me vas a buscar el propio. ¿Ya? Los gatos. ¿Cómo sería? Propio. En propio. En nombre propio. Tanira, ¿Dónde está? Tanira. Michifús. Michifús. El gato Michifús. Muy bien. Entonces, ya se acordaron. Los nombres o sustantivos propios son los que determinan a sí personalmente puede ser una persona, un animal, un país, como lo dijo Joaquín. No, un animalito, como lo dijo Tanira. una persona, como lo dijo vos. ¿Ya? Entonces, seguimos. A ver. Dígame, levante la paleta. Dígame, Daniela. ¿Me preguntaste? No, no te pregunté, mi amor. Tú levantaste. Tú dijiste Smith. Muy bien. Seguimos. De acuerdo a la lista. que ibas a preguntar por la lista. Entonces, pensaba que yo no lo hice. Muy bien. Continuamos con Denise. Denise, voy a hacer una pregunta que prácticamente es repetitiva lo que yo estoy trabajando. Dígame, Denise, ¿a quiénes nombran los sustantivos comunes? Acabamos de decir. ¿A quiénes nombran? A las personas. A las personas principalmente. Muy bien. Muy bien, Denise. Muy bien. Y, Luciana, ¿a quiénes? No, perdón, perdón, perdón. Denise ya está. Sí, Luciana. Y, Luciana, ¿a quiénes más nombran? Ya dijo Denise a las personas. ¿A quién más? Sí. Lo acabamos de hacer, lo hemos hecho con ejemplo. Luciana, ¿dónde está Luciana? ¿A quién más? Ha dicho ya Denise personas. ¿A quién más? No te escucho, Luciana, hay momentos en que tu micrófono falla. Daniela, por favor. Hay momentos en que tu micrófono falla, mi amor. Vamos a esperar que esté bien, ¿ya? ¿Ya, Lucianita? A ver, sigo con Javier. ¿A quién más, Javier? Aparte de las personas. Cosas y animales. Ah, Javier se me adelantó. Muy bien. Los animales era para otro niño, pero ya lo completó. Muy bien. A las cosas u objetos y a los animales. Muy bien, Javier. Continuamos. Eso hemos tratado ahorita los nombres o sustantivos comunes. Ahora nos vamos a los nombres o sustantivos propios. Boris, que está muy atento. Boris, ¿a quiénes nombran los sustantivos propios? ¿A una persona? ¿Personas? ¿Qué más? Cosas. Animales, ¿verdad? ¿Faíces? Claro. Muy bien. Muy bien, Boris. Porque si tenemos gatos, dentro del gato, mi amiga Tanira tenía mi chifuz. Y dentro del perro, teníamos a la pitu. O sea, ahí vamos dando cuenta que también los sustantivos propios nombran a personas, animales, países, ¿no? Ciudades, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, como ya conocemos esto, ahora sí, vamos a entrar, me estoy quedando en Boris y luego ya voy a ir preguntando a los demás para que hagan sus intervenciones, ¿ya? Muy bien. Ahora abres la página de tu libro, página número 100. Libro de comunicación, página 100. Y empezamos a trabajar. Voy a ver la hora, yo acá ya estoy, gracias, le doy a todos aquellos que a veces me dicen la hora, pero yo también ya estoy acá, atenta a la hora, ¿ya? Para que no se nos pase el horario. Muy bien, ahora sí, vamos a ver. ¿Qué página era? Vamos a trabajar la página 100 del libro de comunicación, página 100. Un uno y dos ceros, página 100. Muy bien. ¿Mis? ¿Cien o siete? Cien, página 100, número 100. Uno cero cero. Así. Página 100. Uno cero cero. Por favor, sí. Por favor. Ya, listo, ahora sí. Lee el mural que hay en el salón del hipo. Y el título es Cuenta una anécdota. Entonces, le voy a pedir a mi amigo de, ay, de Alexandro, ¿tienes dónde leer de Alexandro? Sí, mis, acá tengo. Muy bien, de Alexandro. Entonces, de Alexandro, quiero que leas desde el título hasta donde dice refrescarse. Rápidamente. La rana alian... ¿Cuál es el título? Aliana en guacachina, guacachina. Sigue. La rana aliana visitó ayer la laguna de guacachina, guacachina. En la ciudad de Lea, en la ciudad de Ica. Ica, Ica. Apenas llegó, se metió al agua para refrescarse. Muy bien, hasta ahí de Alexandro. Muy bien. Ica también le puse su punto de de salud. Vamos a ver, ¿cuál serán acá las palabras o los nombres o sustantivos que están nombrando algo? Todos conmigo miren la lectura y dice la rana aliana. A la rana le estamos poniendo ya un nombre propio. La estamos nombrando como una rana en especial. Cuando yo hablo de la rana aliana, yo no me llamo aliana. Uy, Dios mío, ¿quién lo llamó? Mire, joven, usted no es la rana aliana, usted es el joven tilín. Como dijeron, rana, yo pensé que iba a ver a una linda ranita. Y encima usted todavía viene a distraerme aquí a mis alumnos que la linda ranita, que no me llamo aliana. Estoy hablando de una ranita, género femenino. Usted se llama tilín, es género masculino. Chicos, disculpen, me emocioné, me emocioné. Ya, ya, mejor vaya a descansar. Ya, lo dejamos mejor a tilín ahí que se echa a dormir un ratito porque ha venido acá un ratito y se ha metido en mi clase. ¿Cómo es posible? Entonces volvemos y hablamos de la rana aliana. Nuestra amiga rana que debe ser más bonita que tilín se llama aliana, tiene un nombre propio. Es una palabra que está nombrando a una ranita, es un nombre propio, aliana. Visitó ayer la laguna de Huacachina. Se fue a una laguna, pero si nosotros no estuviéramos mirando acá, leyendo el papelito, la lectura, nos diríamos ¿qué laguna? ¿qué laguna? Pero tiene un nombre la laguna, se llama Huacachina. Entonces ahí también ya estamos usando una palabra que nombra. La laguna tiene un nombre propio, es la laguna Huacachina. La ranita aliana tiene un nombre propio, es la rana aliana, ¿no? En la ciudad de Ica. Uy, ahí tenemos otro. Si nos dijera en la ciudad, nosotros nos quedaríamos pensando ¿en qué ciudad? En la ciudad de Lima, en la ciudad de Piura, en la ciudad de Chiclay, ¿en qué ciudad? Pero tiene la nombra, tiene un nombre, a la ciudad de Ica. O sea, esta ciudad tiene un nombre propio que es Ica, ¿no? Apenas llegó, se metió al agua para refrescarse. Vayan observando ustedes ahí en su libro de que la rana aliana, laguna de Huacachina, ciudad de Ica, tienen sus nombres propios. El primero es un animalito que se llama liana, la segunda es una laguna que se llama Huacachina y la tercera es una ciudad que se llama Ica. Muy bien, va a continuar con la lista rápidamente mi amiga Abby. Amiga Abby, lea usted lo que continúa. Dice, al salir de la laguna, qué barbaridad, se dio cuenta de que no se había puesto la ropa de baño. Dios mío, cómo es posible que esta rana aliana haya hecho eso, ¿no? Le pregunto a mi amiga Abby, en este corto párrafo que usted acaba de leer, ¿hay alguna palabra que nombra o no? ¿Dónde está mi amiga que no la veo? Amiga Abby, amiga Abby, ¿dónde se fue mi amiga Abby? Sí, se escucha. Ya, amiga Abby, ¿me escuchas? ¿me escuchas? Sí, ¿se escucha? Sí, es Abby, ¿verdad? Sí, Abby, sí te escucho. Mi pregunta fue, ¿hay alguna palabra que nombra en este párrafo que has leído? Parece que ha habido a Abby, a ver. No está. Abby. Sí, mi, perdón. Ya, ¿hay alguna palabra que nombra en este párrafo que has leído? ¿Hay alguna palabra que nombra? No. Muy bien. No hay ninguna palabra que nombra, es tan solo un párrafo que hemos leído, ¿ya? Continuamos. Vamos abajo y dice, ¿cuál es el título de este mural? y le pregunto a mi amiga Aiko, amiga Aiko, ¿cuál es el título del mural? ¿Me escuchas? ¿Quién me está hablando? ¿Tú, Luciana? Sí, sí, sí te escucho ya, Luciana. Ya te escucho, mi amor, ahora sí. Muy bien, ahora sí, vamos a continuar. Mi amiga, me quedé con mi amiga Aiko, amiga Aiko, la pregunta para usted es la siguiente, ¿cuál es el título de este mural? A ver. Aliana en Guacachina. Ojo, ojo amiga, mire bien, mire bien, Aliana en Guacachina es el título del texto, pero ¿cuál es el título del mural? Cuenta una anécdota. Muy bien, porque es un periódico mural, lo que ponemos en el aula, ¿verdad? Entonces, el título de este mural es Cuenta una anécdota. Así lo ha puesto la maestra de este salón, ¿no? Cuenta una anécdota. Y la primera anécdota que han contado es la de Aliana en la Guacachina. Continuamos. Aquí viene para mi amigo Artur. Artur, ¿te gustaría, ¿qué anécdota te gustaría contar? Pero que sea muy cortita y muy bonita. A ver, Artur, ¿qué anécdota te gustaría contar? Yo tengo una que me pasó en una playa, que un día fuimos a la playa, después íbamos a salir y yo iba a lavar mis sandalias, entonces casi me lleva el agua y termine con toda arena en la cara y me fui. Muy bien, Artur. Qué graciosa la anécdota de Artur, pero también imagínense, un poquito peligroso, ¿no? ¿Qué tal si se le hubiera llevado el agua? Ay, no, Dios mío, pero fue una... No, lo llevó, pero creo que me resbalé. Ah, muy bien, se lo llevó y lo volví a regresar. Muy bien, amigo. Ahora mi amigo, sigue mi amigo Benjamín. Amigo Benjamín, ¿dónde está mi amigo? Muy bien, amigo Benjamín, le voy a preguntar algo. A ver, Benjamín, quiero que tú me cuentes otra anécdota pequeñita. A ver, acuérdate de una anécdota pequeñita. Estuve jugando con mi hermana Rival Tacho jugando la pelota y por un accidente se me cayó la pelota para abajo. Se cayó la pelota de nuestro amigo Benjamín y ya tuvo que dejar de jugar o seguro bajaste rápidamente a recogerla, ¿no? Sí, pero el vecino dijo que no alcanzaba. Uy, se quedó sin pelota nuestro amigo Benjamín. Uy, ya sabemos, ya. Entonces, para su cumpleaños de Benjamín le podemos regalar una pelota porque se quedó sin pelota. Y Arthur creo que se quedó sin sandalias, entonces también para el cumpleaños de Arthur también de repente le podemos regalar una pelota. No, me pasó también lo mismo con una pelota que también yo tenía. Muy bien, yo vivía en el segundo piso. Muy bien, Arthur, muy bien. Entonces, ahorita me estoy quedando con mi amigo Benjamín y luego continúo. Ahora todos miren su libro. Dos, dice, completa el cuadro, observa, completa el cuadro con las palabras destacadas del texto. Les voy a dar un secreto, pero no le digan a nadie, a nadie le digan el secreto. Las palabras destacadas son las que están más oscuras. Esas son las palabras destacadas, ¿ya? Que nadie sepa que les sople, ¿ya? Las palabras destacadas son las que están más oscuras ahí en el periódico mural. Entonces dice, completa el cuadro con las palabras destacadas del texto. Dos minutos, rapidito, a trabajar se ha dicho. Voy a ver cuántos minutos tengo ya aquí. Dos minutos. Vamos 34 minutos aquí. Joaquín, por favor, mi amor, trabaje. Tenemos que aprender a tener en cuenta las normas del aula. Si no respetamos las normas del aula, dos minutos. No voy ahorita a preguntar a nadie porque he dicho dos minutos. Dos minutos. Antes no lo voy a hacer. Yo ya terminé, yo ya lo hice. ¿Qué? Queda un minuto. Ni, ya terminé. Ya, he dicho dos minutos. No voy a aceptar respuesta de nadie hasta que avancemos de acuerdo a lo que estoy diciendo. si ya terminó, tranquilito, tranquilita, espera para seguir con la clase. Ya. Ya. Muy bien, terminaron los dos minutos. Continúo con mi lista. Me quedé en mi amigo Benjamín. Sigue mi amiga Daniela. Amiga Daniela, dígame usted, ¿qué palabras ha puesto donde dice, qué se menciona, una sola nada más? ¿Qué se menciona, abajo de rana, que has puesto? No sé si estará bien. Dime nomás, abajo de rana, ¿qué pusiste? Puse laguna. 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 Muy bien, muy bien. Ahí pónganse unas para todos los que han puesto laguna. Muy bien. A ver, sigo con mi amiga, con mi amigo Gael. Amigo Gael. ¿Está mi amigo Gael? Sí, mis. Amigo Gael. Sí. ¿Qué palabra ha puesto donde dice, qué nombre tiene, abajo de aliana, qué nombre ha puesto? Es que, es que viajó a Ica, viajó a Ica. No, no. Una palabra está pidiendo. Una palabra. A ver, Gaelito va a escuchar, Gaelito va a escuchar al próximo que dé la respuesta, ¿ya? Ahora, vamos a ver. Sigue mi amiga Hilary. ¿Qué palabra ha puesto? ¿En qué nombre tiene? Ya Daniela ha puesto laguna. Ahora, ¿qué nombre tiene, abajo de qué nombre tiene y abajo de aliana, qué palabra ha puesto? Sí, pero, es porque aliana era laguna, ¿verdad? Le estoy preguntando, abajo de qué nombre tiene, está escrito aliana. Abajo de aliana, ¿qué nombre has puesto? Le doy una pista. Ya Daniela, ¿en qué se menciona ha puesto laguna? ¿Qué palabra tiene que escribir? Guacachina. Muy bien, guacachina. Póngase un aspa si usted puso guacachina. A la guacachina me voy, vaya, ya, ya. A la guacachina. Hay una canción de la guacachina, después le voy a enseñar, ¿ya? Muy bien, ahora sí. Seguimos con nuestra amiga Yajaira. Amiga Yajaira. Donde dice, ¿qué se menciona, abajo de la guna, qué palabra has puesto? ¿Yajaira? Puse, este, ciudad. Muy bien, ahí está excelente. Todos los que han puesto ciudad, póngase un aspa. Y ahora me toca mi amiga Yajaira. Mi amigo Mateo. Amiguito Mateo, ¿está por ahí, amiguito Mateo? Amigo Mateo. No lo veo. Y ya son las doce y tres y cuatro. Gracias, gracias, Arte. Amigo Mateo, ¿puedes contestarme, Mateo? Parece que tiene problemas Mateito con la conexión. Entonces, vamos a dejarlo acá Mateito para otra intervención. Amiga mía, abajo de qué nombre tiene y donde dice ciudad, al lado, ¿qué ha puesto? ¿Qué nombre ha puesto? Ica. Muy bien, Ica. Todo el que ha puesto Ica, póngase un aspa ahí. Muy bien. Entonces, ya estamos completando aquí que se menciona la rana, la laguna y la ciudad. ¿Qué nombre tiene rana, aliana, laguna, aguacachina, ciudad, Ica? Continuamos. ¿Qué nombran las palabras de la primera columna? Marca. Vamos a ver. Animales y lugares, personas y animales. Le digo a mi amigo, a mi amigo Gael, para completarle su nota. Amigo Gael, ¿dónde va a poner la X? ¿En animales y lugares o en personas y animales? Animales y lugares. Animales y lugares. Muy bien, amigo Gael. Nos ponemos un aspa de buena y yo acá le completo el medio punto a mi amigo Gael, porque yo punto, yo pongo medio punto, punto entero, medio punto, punto entero. Así hasta que van logrando su puntada. Muy bien. Ahora sí. Y esta es la pregunta del año, del siglo. Y se la voy a hacer a Efraín. Efraín, que me ha abierto los ojos ahí bien grandazos, le voy a preguntar. No hay necesidad de libre, Efraín. La pregunta es facilísima. Va la pregunta. Escuche bien. ¿Con qué letras se inician los nombres, los nombres, perdón, de la segunda columna? ¿Con qué letras se inician los nombres de la segunda columna? La primera columna es qué se menciona y la segunda columna es qué nombre tiene. ¿Con qué letras se inician esos nombres, Efraín? ¿Con qué letras se inician los nombres de la segunda columna? Mayúscula. ¡Con mayúscula! Muy bien, Efraín. Ganó el punto, Efraín. ¿Dónde está por acá mi amigo Efraín? Ya tiene su punto. Muy bien. Entonces, se inician con letra mayúscula. Y ahora le pregunto, ¿entró mi amigo Mateito? ¿Amigo Mateito entró? No entró mi amigo Mateito. Uy, mi amigo Mateo. Ya, luego vamos a ver cómo solucionamos. Dígame, amiga Valentina, ¿qué le está pasando? Ya está las 12 y 42. No se preocupe, amiga Valentina. No se preocupe usted. Ya, seguimos. Entonces, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Luego, yo no he pedido ningún comentario con el micrófono abierto. Yo estoy continuando la clase. Muy bien. ¿Por qué los nombres del segundo cuadro se escriben con mayúscula? Porque son nombres propios. Son nombres propios. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí hemos avanzado. La página 101 lo vas a ir resolviendo en casita. Vas a poner las respuestas. Y luego yo voy a pedirle que esta página, escúcheme bien, me la mande por fotito a mi WhatsApp, no a Cubicol. A mi WhatsApp me mandas la foto de la página 101 para poder ver que has terminado el tema de hoy día. Dígame, amiga mía. Que yo ya lo hice todo mientras yo le había leído el texto y después yo estaba haciendo lo demás. Muy bien, amiga mía. Muy bien, muy bien. Todos tienen que terminarlo y me envían la fotito. Dígame, Valentina. Valentina. Se le olvidó. Se le olvidó a Valentina. Dígame, amiga Hillary, rápidamente. Espérate vos. Dígame, Valentina. Hillary, perdón. Me dice, yo estaba por aquí, no recuerdo, pero yo estaba por la playa. Ya. Entonces luego vino, yo estaba con mi prima Marixa que ya tiene como, ya es bien alta. Ya. Entonces me dejó una ola pues. Ya. Pues, y recuerdo que también en la tarde a mí me revoltó una hora cuando estaba con mi explotador. Bueno, voy a hacer algunas partes. Ya, Hillary. Oh, es una anécdota que Hillary nos acaba de contar. Pero ya hemos terminado la clase. Voy a ver, vos quieres decirme algo, pero ya no me cuenten anécdotas porque ya hemos tenido tres. La de Arthur, la de Hillary y alguien más que contó también por ahí. Ya. A ver, vos, rapidito. El 15 de septiembre es mi cumpleaños. Claro que sí, vos. Yo ya los tengo bien presentes. Aquí los cumpleaños. Les voy a enseñar calladito, ya. Que nadie sepa, que nadie sepa. Yo ya me fui a traer la lista de los cumpleaños. Aquí tengo yo la lista de los cumpleaños ya. Por eso yo agarro mi cumpleaños y miro. A ver, a quién le toca su cumpleaños. Muy bien, chicos. Ahora sí. Valentina se acordó rapidito. A ver, ¿qué se acordó, Valentina? Yo te mando y tú nunca lo lees. ¿Qué me mandas? En el WhatsApp te mandé mis tareas y nunca lo lees. Sí, sí, corrijo. Pero ojo. No, yo te las mandé, pero tú no los lees. Escúchame, Valentina. Yo recibo las tareas, si las dejo hoy día, hoy día tienes que enviarme. Es muy diferente a las tareas que dejo para la semana. Pero si me mandas después de varios días, entonces se pasan a veces. Tienen que cumplir con el tiempo. Y no te preocupes, Vale, querida. Yo ahora voy a leer porque ahí he visto yo una tarea que tengo en el WhatsApp tuya. Pero recién me la han enviado. Y esa tarea es de la semana pasada. La mandé hace días. Voy a ver la fecha hoy día. Pero esa tarea yo la dejé ya tiempo atrás. Ya, mi amorcito lindo. Por eso, ahora mismo me mandas. Yo ahora mismo te respondo. Y a todos les respondo apenas me mandan por lo que es el WhatsApp. ¿Ya? Y estoy corrigiendo. Ayer entré a Cubicol a corregir. Hoy día voy a volver a entrar a corregir a Cubicol. ¿Ya? Gracias, chicos. Dios los bendiga. Nos estamos viendo mañana. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!